Buenos días amigos, aquí vamos a hacer un panecito, este es a peanut butter, vamos a poner dos de estas, dos scoops de estas y aquí tenemos una taza de azúcar regular, ponemos una pizquita de sal y le ponemos tres huevos, ponemos una barra de mantequilla a temperatura ambiente le ponemos como dos cucharaditas de vainilla, le ponemos una cucharadita de baking powder le ponemos dos cucharaditas de cornstarch, aquí están dos cucharaditas y aquí lo vamos a batir todo, y aquí tenemos tres tazas de harina regular y aquí le vamos a poner media tacita de leche vamos a prender el horno a 350, ponemos spray a los trastes ya vamos a poner las, en los panecitos, las cookies pues, dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran listo el horno y metemos las cookies por unos 40 minutes y aquí ya estuvieron las cookies amigos, miren miren que ricos quedaron galletitas de pina pare y cuando no estamos haciendo dieta también para nosotras saludos amigos, que ya me los bendiga, chao, miren que rico